En invierno no hay sol, hay fa sostenido, al menos eso me parece a mí. Cuando sueño dormido, recortado en el sofá, así. Y me siento disminuido, no jamás se pone el sol, en invierno no hay sol. No hay sol, hay fa bemol. Mi fa bemol. Mi fa bemol. Mi fa bemol. joda, no estoy jodiendo, yo creo que si tómatela, no me la tomo na y eso que nota es, es un tono menor